Seguimos en Granada Cofrade, iniciamos la segunda parte... ...delante del monumento que se levantó en este lugar... ...de los Jardines del Triunfo en honor... ...a San Juan de Dios tan próxima a su basílica... ...a este emplazamiento, les recordamos... ...que todos los domingos a las doce y media... ...la misa de enfermos e impedidos... ...se lo acercamos aquí en la televisión municipal de Granada... ...en directo desde la Basílica del Santo Copatrón de Granada... ...santo de enfermos e impedidos... ...bien pues es el momento también de recordarles... ...que pueden seguir nuestro programa en directo... ...cada noche de miércoles a través de granada.org barra tg7... ...la página web de nuestra cadena de televisión municipal... ...que les acerca en directo toda la programación... ...que pueden seguirla desde cualquier lugar del mundo... ...ahora es el momento de acercarnos hasta la casa... ...del taller de José Manuel Martínez Hurtado... ...autor de muchos trabajos... ...la restauración de la salla de la Virgen de la Misericordia... ...que se ha estrenado también este fin de semana... ...o la realización de la salla de la Virgen de la Victoria... ...de la que les hablábamos anteriormente... ...hace unos días Javier Sierra, nuestro compañero... ...hablaba con José Manuel... ...y nos desvelaba algunos contenidos, algunos trabajos... ...y sobre todo la forma y manera en la que actualmente... ...la situación presente... ...se trabaja en el taller de José Manuel Martínez Hurtado... ...así es que nos marchamos hasta este lugar. Nos hemos desplazado hasta el taller de José Manuel Martínez Hurtado... ...en pleno centro de Granada... ...donde ahora se está cociendo entre sus manos... ...unas labores de bordado para las distintas hermandades... ...y cofradías granadinas... ...y también para hermandades de la provincia... ...José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Imagino que, bueno, con todos los proyectos ejecutando ahora mismo... ...como decimos, tanto para Granada como para la provincia... ...¿en qué está inmerso en estos instantes? Pues ahora mismo estamos ya... ...pues acometiendo ya lo que son montajes... ...y la confección de piezas ya para los encargos de Semana Santa... ...y estamos, pues bueno, tenemos ahora mismo... ...estamos montando la salla, la nueva salla de salida... ...para la Virgen de la Victoria... ...de la Hermandad de la Cena de Santo Domingo... ...que se va a estrenar ya para diciembre... ...concretamente para el 6 de diciembre... ...y otra salla que tenemos para... ...es una recomposición de unos bordados antiguos... ...que poseía la Hermandad de los Favores... ...una salla nueva para la Virgen de la Misericordia... ...y que, bueno, que conformará otra gran salla para su ajuab... ...se ha enriquecido con nuevas piezas... ...se va a pasar a un tejido nuevo, terciopilo de lión color azul... ...y, bueno, también pues continuamos con... ...con la ejecución del nuevo... ...juego de Faldones Bordados para... ...para el Misterio de la Cañilla... ...continuamos con... ...con el juego también de Faldones Bordados... ...para el Señor de la Mora y la Entrega... ...de la Hermandad de la Concepción... ...y, bueno... ...tenemos también piezas para Córdoba... ...tenemos para Jaén, para Colomera, en fin... ...ahí, ahora mismo tenemos faena. ¿Cuál es el tiempo medio que se puede tardar en hacer... ...por ejemplo, una salla o una pieza más mediana? Hombre, el tiempo medio dependerá de... ...técnicamente en lo complicada que sea... ...tanto de diseño como ya de ejecución... ...lógicamente una salla, pues como la de la Misericordia... ...que lleva muchas hojillas, que son muchas piezas... ...porque la salla cuenta con un volante, con corbata... ...hay que calarlas porque van caladas en mallas... ...es una pieza que técnicamente es complicada... ...entonces la hemos tomado con mucho tiempo de antelación... ...la hermandad, vamos... ...en ese aspecto la verdad es que estoy muy contento... ...para poder cuidar muy bien la ejecución... ...técnicamente es complicada y... ...vamos, depende, ya te digo. ¿Cuáles son las técnicas que más se están utilizando? Pues no sé, yo a la hora de interpretar los diseños... ...hombre, técnicamente, pues siempre he intentado enriquecer... ...el conjunto lo máximo posible, sacar el mayor partido posible... ...a cada una de las piezas, pues aportándole contraste... ...aportándole brillantez con los perfilados... ...a la hora de intercalar hilos... ...sombreados de seda de colores... ...siempre suelo sacarle el mayor partido al diseño... ...a la hora de poder interpretarlo. Imagino que también cuando se diseña... ...piensan mucho en el resultado final... ...o como acaba de decir... ...cómo se va a contemplar esa pieza en la calle... ...¿cómo persigue esos diseños? ¿Cómo los vas buscando? Hombre, los busco cada vez que viene un cliente... ...una hermandad particular, vamos, quien sea... ...pues generalmente... ...hombre, para Granada, pues mira... ...no he tenido mucho problema... ...porque son hermandades que conoces... ...conoces su idiosincrasia... ...conoces su personalidad... ...lo que gusta es la hermandad... ...yo generalmente cada vez que entra en una hermandad a trabajar... ...pues suele informarte de los gustos que imperan en esa hermandad... ...en fin, gustos ya no personales de quien encargue el trabajo... ...sino de los que sabes que va a gustar la hermandad... ...y enriquecer si cabe todavía más ese patrimonio... ...y aportarle mucha más personalidad. Cuando hablamos de clientes que en resultado son nuestras hermandades y cofradías... ...en la mayoría de los casos... ...porque imagino que encargos ya... ...casi que de hermandades o cofradías o de nadie más, ¿no? Sí, bueno, algún particular... ...hemos hecho algún... ...algun ornamento para militares... ...pero generalmente el grueso del trabajo se lo llevan las hermandades. ¿Y a nivel económico cómo afronta la gente? Porque claro, estamos hablando de arte... ...y el arte quizás en la situación que estamos... ...no siempre quiera la gente recibirlo de la misma manera... ...o la gente está más reacia... ...¿cómo lo estás viviendo? Hombre, yo la verdad es que estoy contento, estoy bastante sorprendido... ...porque por nosotros hemos tenido bastante aceptación... ...los trabajos están gustando mucho... ...lógicamente es una artesanía que es costosa... ...nosotros estamos metiendo ya materiales de buena calidad... ...casi todos los encargos son en oro fino... ...son tercios de los que son costosos, tisú, seda... ...yo generalmente el consejo que doy es que los encargos se tomen con tiempo... ...tanto para mí como taller... ...puedo mantener el ritmo de trabajo del taller y controlar muy bien la ejecución... ...porque las bullas, vosotros sabéis que para cualquier trabajo no son nada buenas. Imagínate como artesano granadino también otra de las satisfacciones que tendrá... ...es que Granada por fin está exportando arte de este tipo. Sí, sí, hemos entrado como en el circuito, por decirlo de alguna forma. Sí que, hombre, aquí ahora mismo hay talleres que sí que están sacando trabajo muy bonito a la calle... ...y sacando trabajos para la ciudad. La ciudad ahora ya y las hermandades de la ciudad demandan encargos... ...porque el patrimonio de las hermandades está aumentando... ...los pasos se están terminando, se están remodelando otros tantos... ...se van a encargar obras nuevas, las hermandades demandan insignias nuevas, en fin. José Manuel, pues muchísimas gracias. Estamos viendo un taller pujante, fuerte... ...y estamos viendo un taller que afortunadamente nos vamos a jastar hoy de ellos... ...que es granadino y que son bordados de calidad que se están haciendo en nuestra ciudad. Así que muchísima suerte, te deseamos. Muchísimas gracias a vosotros. Y a seguir cociendo entre tus manos, entre sedas y todo esto. Seguimos, seguimos, seguimos. Que todos los granadinos podamos disfrutar en la próxima Semana Santa de piezas... ...como nos ha comentado antes José Manuel Martínez. Pues esto es lo que se está tratando en este taller en pleno corazón de Granada... ...así que esperemos que todos los granadinos disfrutemos, como decimos, de unas grandes piezas... ...que Granada se merece ya un alto nivel en los bordados. La escultura de Miguel Moreno simula muy bien el empedrado de cualquiera de las calles de la ciudad vieja... ...en la época de San Juan de Dios. Es una obra de nuestro paisano Miguel Moreno... ...que recomendamos también que vengan a verla y a observarla... ...un detenimiento fiel reflejo de la vida que dejó San Juan de Dios en nuestras calles. Ahora nos marchamos también hasta otro punto de la provincia de Granada... ...porque la Virgen de las Nieves está ya coronada de flores por su pueblo... ...y tuvo el acto el pasado día 7, la víspera de la Inmaculada Concesión de Nuestra Señora. Allí estuvimos y vamos a recordar los momentos de emoción... ...vividos dentro de la ermita de la patrona de las Gavias. El pueblo de Gavia Grande coronó con flores a la Virgen de las Nieves, patrona de Gavia Grande. Faltan algo menos de seis meses para la coronación canónica de la Virgen de las Nieves, patrona de las Gavias. Que sea un tiempo de preparación, de alegría y unidad para todos los gavirros... ...y afrontar estos meses como un regalo de Dios que nos llene a todos de orgullo y devoción a nuestra patrona. Así hablaba el sacerdote diocesano, hijo del pueblo, Francisco Javier Ortega... ...en el acto de coronación con flores de la venerada imagen mariana. Un momento histórico, ya también lo he dicho ahí en la celebración, ¿verdad? Un momento en que no se va a repetir y la parte que te llena de orgullo... ...y sobre todo de su recogimiento por lo que celebramos. Una alegría, poder estar, porque tampoco si estuviéramos lejos no podía llegarme... ...pero al estar tan cerquita me da una alegría poder gozarlo. La ermita patronal estaba totalmente abarrotada de fieles... ...que quisieron contemplar el momento en el que ella era coronada de flores. ¡Viva! 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 ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! A partir de ahora la imagen de la Virgen no presentará presea de orfebrería, sino las sencillas coronas de flores sobre las testas del niño Dios y de su bendita madre. No son flores artificiales, son coronas de flores antiguas, son flores antiguas de talco en las cuales se han engarzado para hacer la forma de las coronas. Hubo alegría, emoción y vítores a la Santísima Virgen, así como serias palabras del oficiante. Señaló en su reflexión que todo cristiano debe buscar la unidad con los demás, compartir la fe y hacerlo con alegría. Llamó a la unión de los gavirros para disfrutar la coronación y recoger el verdadero sentido que tiene que tener un acto de esta dimensión. Señalando que aunque no soy párroco de este pueblo, como hijo del mismo me duelen los comentarios que he oído cuando vengo a Gavia. Por desgracia, ciertos comentarios a ciertos grupos hacen mucho daño, no a la hermandad, sino a todo el pueblo. Y creo que la coronación canónica es un hito, un punto importantísimo, no solamente en una hermandad, sino sobre todo en un pueblo. Si el pueblo está roto, si está desunido, sin duda alguna, esto no se puede celebrar, no podemos llegar a ningún sitio. Así que es necesario esa unidad, sobre todo esa alegría. En sus acertadas palabras, el sacerdote insistió también en que hoy imponemos las coronas de flores a las imágenes del niño y de su madre. No lo hago personalmente, sino en nombre de todos. Sois todos los que lo hacéis, insistió. La coronación será en la Plaza del Fuerte, en el tradicional torreón de la Gavia. Sus palabras fueron muy aplaudidas y tras el canto del Ave María de su ver, se procedió a la bendición e imposición de las coronas donadas por un devoto de la imagen. Con notable éxito de participación y de contenido se ha desarrollado en la semana pasada la segunda semana de la música que organiza la agrupación del Dulce Nombre y el Grupo Joven de esta hermandad del Señor de la Humildad en su sede y en otros espacios. Vamos a recordar dos momentos, una mesa redonda celebrada con el título Devoción y Música dentro de su local de ensayo y un momento también muy emotivo en el que se entregaba el cornetín que el próximo Viernes Santo a las 3 de la tarde nos recordará que Cristo muere en Granada y lo hace en el Campo del Príncipe. En el local de ensayo de la agrupación Dulce Nombre de Jesús se celebró una mesa redonda dentro de los actos de la segunda semana de música que organizan junto al Grupo Joven de la Hermandad de la Humildad. Música y devoción fue el título de la tertulia en la que quedaron sobre la mesa impresiones y opiniones de los intervinientes. Moderada por nuestro compañero de Granada Cofra de Javier Pérez se habló del interés de los músicos por la vida de la hermandad, de su pertenencia a las formaciones musicales por interés formativo y musical y por la devoción a los titulares de las cofradías. Se contó con la participación de José Miguel López Zamorano de Tres Caídas de Granada, Esteban Torres de La Pasión de Linares, Jesús Jiménez Piñero de La Sentencia de Jerez y de la Virgen del Rosario de Cádiz y Félix Benito Cirujano de la banda San Isidro de Armilla. López Zamorano señaló la importancia de que una banda esté respaldada por una hermandad y Jiménez Piñero dijo que ellos estuvieron integrados con mala experiencia. Porque nuestra banda forma parte de una hermandad y desgraciadamente no llegamos a un consenso, la relación se rompió y finalmente vamos por otro camino, por así decirlo. Pero la relación entre bandas y hermandades con los contratos que ahora mismo tenemos actualmente, pues vamos, tenemos una relación muy estrecha y de hecho la vida de hermandad pues la participamos en ello. Vamos, que no es solamente música y llegamos el día de Semana Santa y tocamos, ¿no? Esteban Torres también se pronunció en similares términos señalando. Lo mismo, si tú sales con tu hermandad y tú vas a entrar en la banda sabiendo que si toca la banda tú no puedes salir con tu hermandad. El representante de la banda San Isidro, Félix Benito, dijo que los integrantes de la formación armillera tienen en muchos casos vinculación particular con las hermandades. Tenemos de todo, tenemos desde costaleros, tenemos hasta priostes de hermandad, tenemos nazarenos, gente que está en los grupos jóvenes de las hermandades y alguna parte también que las cofradías, pues la verdad es que le interesa simplemente en el tema musical. Pero hay mucha gente de la banda que está comprometida y sobre todo gente joven. Se habló de la composición, de las facilidades o problemas creados por las instituciones públicas, del interés de las hermandades por tener banda propia para que salga gratis la participación en la estación de penitencia, de los cambios de músicos a otras formaciones y, en fin, de todo lo que le interesa a los miembros de las bandas, agrupaciones o tambores y cornetas. El salón de ensayo de la formación musical organizadora se llenó por completo para participar en esta vertulia. Una nueva edición del memorial que recuerda al cofrade de la humildad Francisco González Arcas se celebró en el Centro Cívico del Zaidín. Sus organizadores, la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, ofreció un brillante concierto en cuyo transcurso interpretaron varias marchas originales de la formación, compuestas por Felipe Cañizares y Javier Calvo Gaviño. En el transcurso del acto se entregaron varios recuerdos y partituras a hermandades de la ciudad y formaciones musicales, reconociéndose también a varios integrantes de la formación el trabajo ofrecido durante tantos años ya en esta agrupación del Dulce Nombre. Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo que ofreció la agrupación al desaparecido joven músico Adrián Núñez. Sus padres recogieron un recuerdo de la banda, siendo muy aplaudidos, reflejándose también en el acto de las tres de la tarde de cada Viernes Santo en el Campo del Príncipe, pues la mención que lleva su nombre será quien interprete este toque de la hora nona. Jesús Borívar recibió el cornetín para la celebración de este popular acto. La música cofrade fue el mejor homenaje de la agrupación realejeña a González Arcas y Adrián Núñez. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y en esa labor asistencial que las hermandades gramadinas también buscan y procuran en estos días, les hablamos de dos contenidos. Por un lado, la hermandad de la Estrella va a procurar el próximo día 15 un ensayo solidario por el entorno de su sede de la Iglesia de San Cristóbal. Y también, por otro lado, tenemos que acercarnos hasta la cuadrilla de costaleras de la Soledad de San Jerónimo, porque el próximo domingo, día 15, este cuerpo de costaleras de la Virgen de la Soledad va a celebrar también un ensayo solidario para recaudar juguetes que irán destinados a aquellos niños menores favorecidos de nuestra ciudad y bajo el lema que nuestro andar les permita jugar. Para participar, tan solo será necesario llevar un juguete nuevo o usado en buen estado. Los integrantes de esta cuadrilla que manda Pablo Córdoba hacen extensible esta invitación a todas las personas. Será a partir de las 10 de la mañana en el Monasterio de San Jerónimo, recorriendo las calles del entorno del Monasterio de San Jerónimo, con el acompañamiento musical de la Banda de Música María Santísima de Los Ángeles, dirigida por Manuel Elvira. También hará ese acompañamiento musical la agrupación musical de la Estrella, acompañando el ensayo solidario de la hermandad de la Iglesia de San Cristóbal. Año y medio llevan distintos hermanos de la Cofradía de la Encarnación trabajando en la restauración. Un trabajo muy pormenorizado, muy detalloso del manto de la titular de este domingo de Ramos Granadino, la hermandad que cierra nuestras estaciones penitenciales. Vamos a conocer más detalles sobre esta restauración. Desde junio del año 2012 se viene trabajando en la restauración y pasado de tejido del manto de la Virgen de la Encarnación. Una pieza que fue donada por la comunidad de monjas de la Encarnación en el año 1994 y entonces pasado por el que fuera hermano mayor José Ángel Perea. La primera pieza se empezó a poner en junio del año pasado y ya pues estamos viendo los resultados bastante avanzados. De hecho la fase que tenemos ahora mismo ya es más de medio, o sea que creemos que sí que probablemente para la Semana Santa del 2014 esté el manto ya terminado. La realización del mismo corresponde a finales del siglo XIX y fue obsequiado con motivo del décimo aniversario de la fundación de esta Cofradía del Domingo de Ramos. Ahora se ha pasado a un tejido nuevo otomán con hilo de oro sobre el que se ha realizado este detalloso trabajo. Dificultad mayor que son muchas piecitas pequeñitas, muchos complementos lo que lleva cada una de las alegorías o de los ramos de flores y había que reproducirlo exactamente igual a los que había originariamente. Se trabaja con paciencia pero sin descanso. A diario varios hermanos de la Cofradía trabajan en la Casa de Hermandad para tenerlo concluido de cara a la salida procesional del Domingo de Ramos de 2014. Parece que no, pero sí se lleva inversión también material puesto que hay muchos hilos que ha habido que ponerlos nuevos y ha habido que buscar además hilos antiguos. Uno compraría el carrete a la tienda como ahora va y lo compra y encarga el carrete que quiere y te lo trae. Ha habido que buscar hilos con mucha similitud y de hecho algunos de ellos por suerte se han podido conseguir en un convento. No ha habido descanso durante estos más de 18 meses en el equipo de hermanos que están realizando este trabajo. En el manto se ha trabajado manteniendo el diseño que se adaptó tras la donación representando los símbolos de la letanía mariana entre pequeñas cenefas que han sido restauradas con minuciosa delicadeza. En esta línea han tenido que eliminar muchas piezas del fondo del primitivo tejido con las que tenían que tratarse con cuidado para evitar que el bordado se deteriorase. La Inmaculada Concepción siempre presente en nuestro programa de hoy que trata de ser un resumen de lo que le ha dado forma al pasado fin de semana. Pero unos días antes, en los previos de esta celebración tan solemne, se presentaba la imagen de la Purísima del monasterio de San Jerónimo atribuida a Alonso Cano. Y curiosamente un trabajo de realización en la restauración del Instituto Valenciano de Conservación de Bienes Culturales. Después de más de dos años regresó a su capilla de la Iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo la imagen de la Inmaculada Concepción atribuida al escultor Alonso Cano. Durante este tiempo se ha estado restaurando en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat de Valencia. Tres personas durante dos años para poderlas restaurar, aparte de todo lo que ha trabajado el equipo multidisciplinar, porque nosotros al ser un instituto de investigación tenemos un equipo multidisciplinar de físicos, químicos, historiadores, restauradores y son los que han llevado a cabo este proceso. El estado de conservación que presentaba en su estructura era bueno, no había ataques de cirófagos en la imagen, aunque sí en el basamento y la restauración tenía que afrontarse por varias pérdidas y sobre todo por los repintes que presentaba. Principalmente la problemática que presentaba la obra era por un tema de repinte, entonces el proceso más costoso ha sido el tema de la limpieza de la imagen. En la reposición de la imagen al culto en una de las capillas del templo renacentista estuvo presente el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Granada. Magnífica labor, ha hecho un magnífico trabajo, por lo que estamos agradecidos la ciudad de Granada y el monasterio de San Jerónimo y el Ayuntamiento de Granada le estamos muy agradecidos por el magnífico trabajo realizado. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo dispuesta ya para el culto de los fieles que visitan este importante templo granadino. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. La imagen fue trasladada a su capilla del monasterio Jerónimo y el monasterio Jerónimo. nuestra próxima cita será el miércoles siguiente acercándonos ya muy de cerca muy de pleno a las celebraciones de la navidad por tanto nuestro último tramo y con él les dejamos será ese los preparativos en muchos lugares del montaje de los nacimientos que van tomando ya cuerpos preparados para la celebración de las fiestas que se nos vienen enseguida próximo miércoles más del mundo de las hermandades hasta entonces muy buenas noches un saludo ¡Gracias por ver el video!